Se mostró en contra de las fotopapeletas, por ello Johnny Lescano presentó un proyecto de ley que busque que éstas no sean de carácter sancionador, sino sirvan como elemento probatorio para la aplicación de las multas. El que tiene que sancionar la conducta del conductor es la autoridad, y en este caso el policía de tránsito o un inspector de tránsito, él puede utilizar la fotopapeleta para el conductor y ponerle su papeleta, y utilizar la fotografía como un elemento de prueba. Johnny Lescano expresó que de ser aprobada su iniciativa, se evitarán sucesos como los ocurridos durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Vierán, cuando se colocaron en las principales avenidas de la capital cámaras de control de velocidad. Algunos años atrás se tuvo que anular más de 50.000 fotopapeletas porque el aparato estaba mal equilibrado, medía la velocidad de manera errónea, y se denunció que se estaba infringiendo, digamos, la ley estableciendo una serie de sanciones solamente para recaudar caja, ni siquiera para ordenar el tránsito. Quien también se mostró a favor de la medida fue el integrante de la Comisión de Transporte, César Segura. Eso sí, el fujimorista sentenció que las papeletas, aquellos que infrinjan las normas de velocidad, deben ser proporcionales. Si el límite es 60 kilómetros, alguien vaya a 80 y el que va a 61 o 62 tenga el mismo peso, la fotopapeleta. Entonces, en ese sentido hay que estructurarla de tal manera que veamos los números tanto de arriba como de abajo, o sea, para poder determinar una sanción realmente justa. Iniciativas que buscarán, según sus impulsores, una verdadera reforma en el sistema de transporte del país. El proyecto de ley de Johnny Lescano se encuentra a la espera del debate final y votación en la Comisión de Transporte del Congreso.